50 ¿Qué cosa? 87 ¿Qué? 87 Esa es mi edad ¡Ah! ¡Claro! Para mí que se le cayó una sota La señora Julia me dijo tenemos la misma edad ¡La misma edad pues! ¿El carnel que manda? ¡Ey! ¡Ey! ¡Tiene 89! ¡Ey! ¡Usted! ¡Y mi mami 88! ¡Ay! ¡No me diga! Siempre favoreciendo a la mamá ¡A la mamá! ¡Claro! ¡Claro! ¡Es que usted está más vida que ella! ¿Qué? ¡Está más joven usted que mi mami! ¡Total! ¡Qué ropa! ¡Pero mira mi mami! ¡Cómo está de acabada! ¡Uy! ¡La señora Julia! ¡Ella anda con lentes! ¡Ja! ¡Yo lo eh! Bueno yo porque no quiero porque me han ofrecido al trolea que me pongan lentes y yo no quiero ¡No! ¡Pero cómo se ve tan vieja! ¡Eh! ¡Y ese con lentes! ¡Ni el batón quiero usar! ¡Ni el batón! ¡Pero a lo mejor voy a tener que ponerme! ¡Si! ¡Si! Porque a veces veo que pasa medio nublao para allá y para caer sol y para allá estoy ¡Ja! 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 ¡Para que venga todo nublado! ¡Ja! Oiga cuando llegue el viejito se pone lente! ¡Ja! ¡Ja! ¡Para ver viento! ¡Ja! ¡Ja! ¡Kránce! ¡Ja! ¡Ja! ¡Para ver viento! ¡Ja! 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 ¡Dice una cosa y dice otra! ¡Kláro! ¡Igual la linita! ¡Igual la linita! ¡Oye pero la casa no es ahora me dejó de mentirosa! porque dice una cosa hoy y mañana lo dice otra oiga y con ella ¿ha estado así o no? yo me acuerdo él olvidó no seas hipócrita usted es hipócrita diga la verdad ¿han estado así o no? no no me acuerdo se le va la onda mi mami nunca ha estado enojado nunca mi mami ¿por qué voy a estar enojado? ¿por qué voy a estar enojado si nunca me he hecho nada? una vez hace un año no fue ayer ni anterior ayer hace años pasé el ratón negro y yo no se borró nunca esa película la tengo aquí estaba la señora Julia a la vuelta para el lado de los mostradores y yo ligue por detrás por la puerta mire dije yo pensé entre mí me encontré con la señora Julia dije yo porque ella era bien cariñosa conmigo ¿y tiene ojo en la espalda a mi mami o no? pero si estaba comprando estaba calatándote y yo venía por la puerta por eso a esto me refiero entonces dije yo cuando se dio vuelta la señora hola señora Julia le dije y la señora Julia me puso no sé si no sé si a esta señora nunca le he hecho nada dice ella la señora no la conoció y entonces no me saludo nunca más y yo dije yo tampoco la saludaré Donde te encuentres no la voy a saludar más, pero yo nunca lo supe porque me puso ese caracho cuando ella... Tenía que estar enojada con tu paquito, yo no me acuerdo. Ay, sí que yo no sé qué... A lo mejor no la conoció, pues la confundió con otra. A lo mejor la... No, es que lo que pasa es que yo... No, si nunca a esta señora le había hecho un mal. No, si nunca he estado enojada. Entonces, sería bueno que se reconcilien. Hay que arrepentirse, no digo usted. Tiene que haber un sacerdote ahí, o un pastor. Bueno, yo como soy religiosa... Tenía que ser sacerdote. Una mojita, porque una mojita podría salir por último. Hacerla rico, no nosotros. Porque esas son palabras, porque arriba está Dios. Mirando para abajo, claro. ¿Qué es lo que dice ella y qué es lo que diga ella? Claro, sí. Oiga, y para que se reconcilie con la línea tendrán que caer unos 10 sacerdotes por lo menos. Porque son altas veces. ¿Qué peleas? Uy, la línea, la línea por poco no me ha gastado en combo. Claro. Por supuesto, los dos no hemos tenido ningún problema. No, 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 no. No tiene para qué pegarle si con la mirada lo dice todo. ¿Para qué le va a pegar si con la mirada lo dice todo, no es cierto? ¿Con la mirada lo dice todo? 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 ¿Con los ojos? ¿Con los ojos? ¿Para qué hablandomaster? Yo le hablo a esteca arriba. Yo le hablo con palabras dulces. ¿Claro, con las palabras dulces? Palabras dulces, ¿viste? No, palabras dulces. Así es la cosa. Palabras dulces. Palabras dulces. Palabras dulces. Dulces, así tiene...